Hola, buenas tardes. Estamos en Café Barla Lola. Hoy vamos a hacer una morcilla vegana, una morgana, en su versión más sencillita. Se pueden añadir más ingredientes, pero en este caso vamos a hacerla la más sencilla posible. Tenemos, en principio, una cebollita que pocharemos con un poquito de harina, un poquito de ajo, un poquito de sal, con un poquito de aceite, aquí en la sartén. A un fuego medio, pocharemos un poquito la cebolla para que se quede transparente, sofreiremos un poquito de harina con un poquito de ajo y un poquito de sal. Mientras se va pochando todo esto, lo que haremos en otro fuego será hervir un poquito de arroz. Y como ingrediente principal lo que utilizaremos será una alubia pinta que previamente habremos puesto en remojo durante un día para que coja su tamaño ideal y que será la base y lo que nos dará color a la morcilla vegana, a la morgana, en este caso. Además le añadiremos el arroz que estaremos hirviendo previamente para crear esa textura que parezca realmente una morcilla. En este caso hablaríamos de los trampantojos que están tan de moda, en este caso sería pues esto, una morcilla sin carne, sin sangre, sin ningún ingrediente de los habituales. A toda esta base se le podría añadir berenjena o se le podría añadir cualquier producto, cualquier vegetal que quisiéramos darle por darle un toque de sabor diferente. Vale, tenemos ya la cebollita pochadita un poquito, le añadimos la harina, simplemente que se dore un poquito la harina para coger un poquito de masa, que es lo que nos dará un poquito la consistencia a la hora de elaborar la masa, un poquito de ajo y un poquito de sal. Le añadiremos ahora la alubia, para darle un toquecito de calor que ya hemos tenido ya cocida y preparada. La textura que pueda tener, la dureza o la suavidad que pueda tener la morcilla, si vemos que se nos va a quedar un poquito blanda, con añadirle un poquito de harina más o añadirle un poquito más de espesante, que es lo que nos hará la función la harina. Y si vemos que nos queda demasiado dura con un poquito de, con un poquito de... Aquí ya lo tendríamos, el arroz ya lo tenemos también hervidito. Y entonces lo que haríamos sería juntar todos los ingredientes. Todos los ingredientes, todos los ingredientes los hemos mezclado aquí, va hasta hacer una masa consistente. Le pasamos el... el tourmix... Hasta que veamos que nos queda una masa lo suficientemente consistente. Podría admitir todavía un poquito más de... de harina, para hacerla un poquito más... más dura. Entonces lo que vamos a hacer, una vez hecha la masa, es con papel film, preparar lo que serían las bolas de morcilla. Extendemos un poquito el papel film en la mesa de trabajo y pasamos a elaborar lo que serían las morcillas. Extendemos unas bolitas. Unas bolitas. Las ataríamos como si fuera una morcilla normal. A ver... Vale. Y ya tendríamos... Una morcillita. Y así, sucesivamente, iríamos haciendo... diferentes... Todo esto, por supuesto, al tamaño del gusto de cada uno. Un poco de... Un pozo. Un poco deaye y que nos conozco. Bien. Un poco deaye. Un poco deaye. Un poco deaye. Vale, vale, ya tenemos. Esto digamos que sería el producto previo a el proceso final que es hervirlo durante 20 minutos o 30 minutos, depende un poquito ya de 20-30 minutos en agua hirviendo, vale. Simplemente ya es calentar agua, poner agua a calentar. Poner el agua a hervir a baja temperatura, no muy fuerte, el horno más bien a fuego medio-bajo y cuando empiece la ebullición poner a hervir la morcillita. Y esta es la morcilla vegana, la base sencilla. Buenas tardes desde el Café Bar La Lola. Espero que sea de su agrado y que sea una parte de vuestro menú. Muchísimas gracias. 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 Gracias.